¡Hola, hola! En el vídeo de hoy te quiero mostrar cómo decorar un frasco de vidrio para regalar en este San Valentín o en cualquier otra ocasión especial. Necesitamos un frasco de vidrio que esté bien limpio. También necesitamos una plantilla de un corazón. Esta la he descargado de internet y la he recortado. Y forro para libros, que es este plástico adhesivo que utilizamos para proteger los libros. Pasamos la plantilla al forro, la recortamos y luego la vamos a pegar en el frasco de vidrio. Lo pegamos de forma que quede bien centrado y en este caso yo voy a pegar dos. Si utilizamos un frasco más alargado, además de los corazones, también podemos poner otro tipo de formas. Yo le voy a pegar estas pegatinas que son gómez con forma redonda porque es más fácil que recortarlas en el forro para libros. Cuando lo tengas listo, el siguiente paso es pintar el frasco. Yo te recomiendo utilizar pintura en spray porque el resultado es mucho mejor. En este caso voy a utilizar de color dorado. Nos pondremos en una zona que esté bien ventilada y colocaremos el frasco de esta forma, boca abajo, al igual que la tapa. Después de pintarlo, lo dejamos secar muy bien y luego vamos a retirar todas las pegatinas que habíamos puesto. Para terminar de decorar el frasco, le podemos poner alrededor una cinta y también hacerle un lazo. Y ya tan solo queda rellenar con dulces o con cualquier regalo que tú quieras hacer. Como ves, ha sido muy fácil decorar estos frascos. Y en muy poco tiempo tienes un regalo perfecto y listo para regalar en cualquier ocasión. Si te ha gustado esta idea, manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Chao.